Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonillén en este espacio El día con la mejor información que les tenemos El Ecuador caótico que vivimos es algo esperanzante Y vemos en las últimas horas que se han desarrollado Serias y graves aptos de parte de la Policía Nacional Y de lo que es la Fuerza Armada Ordenada por el señor Guillermo Lazo Que atentaría que se configurarían en crímenes de la humanidad Es algo terrible, algo impactante Y que no podemos dejar de mostrarte Porque queremos que sepas que Ecuador no es esto Esto que nos han llevado a este enfrentamiento entre hermanos Es algo que de verdad aborrecemos Que no queremos que nunca más se repita Pero mientras sean estos malos mandatarios Que no respetan a su pueblo Que no quieren escuchar La verdad no sabemos cuándo esto va a terminar Acompanan a ver este video Porque el señor Lazo dio unas acciones muy fuertes Y las cuales produjo De que se hieran ese tipo de actos En lo cual se desalojó la Casa de la Cultura Se desalojó el Arbolito Y hasta muchos centros universitarios Violándose el proceso Que ellos no pueden entrar ahí Y entonces se convirtió con la veña del gobierno del encuentro Y con los partidos aliados Que dicen que no van a respaldar Para una posible muerte cruzada Por favor con este espacio Es muy igual de suerte de YouTube Que nos dejes tu buen like Que tienes la campanita Que nos regales tu comentario Recuerda que esto es fundamental Para que Radio Face te muestre las noticias Como solo lo que podemos hacer Con esto somos Radio Face Y empezamos La verdad que en Ecuador Muy pocas veces Ver que se ven ese tipo de cosas Ver que Como se configura un abuso Un uso excesivo de la fuerza De parte de las señores policías A personas desarmadas A personas que de verdad Están allí Es por un reclamo social No están haciéndole mal a nadie Porque no es que estaban haciendo Algún acto En contra de la ley O que a lo mejor Los estudios que ocurren en la penitenciaría No, no, no Simplemente reclamando Sus derechos Y el de los demás Y el de sus hermanos Y demos un gobierno Que al sentirse amenazado Bajo la espada y la pared Por lo que propuso Una de las bancadas Que está actualmente Configurándose con el pueblo Con el señor Naciones de UNES Que se active este proceso De institución del presidente Por grave conmoción interna Él dijo Bueno Me las veo al todo por todo Y vamos a desalojar Quito Mandó a toda la fuerza pública Sin importarle niños Mujeres, madres Dactantes Y ancianos Echaron gases Sacrimógenos Dentro de la Casa de la Cultura Y muchos historios más Tanto así Que hasta Y dientes que estaban en vivo Por la televisión Fueron que se desalojados A la universidad Porque le cayeron ahí encima Los señores de la policía No me arroyo más con esto Y te mostramos las imágenes Que la verdad Lamentamos y repudiamos Como medio de comunicación Oficial del pueblo Esto debe ser Llevado a niveles internacionales Para que los culpables Estas asociados Veamos la duda Un suficientemente Yo recomiendo Tu buen like Veamos Muy cuestionable Accionar de las Fuerzas Armadas Del Ecuador Esto a través Del último pronunciamiento Del señor Guillermo Lazo Quien dio Carta abierta A usar el uso progresivo De la fuerza Pero no es como Se debía hacer De la forma que se dio Pues vemos Que sin sinicordemente Importarle a ellos Que tuvieran A madres Padres Niños Y hasta adultos Dentro de los centros De acogida Estos fueron gaseados Para que estos Abandonaran Hasta hubieron Muchos tumultos Y se reportan Menores perdidos Esta situación Se vivió En la tarde Noche De la capital Pues vemos Que el señor Guillermo No jugaba Y mandó A que los manifestantes Y a quienes Estuvieran apoyando O siquiera Que la mando Les guían con todo Es algo Impresentable Para todas Las Naciones Unidas Y para todos Los países Que defienden La democracia Deben cuestionar Y deben hacer Un llamado Al alto A esto Pues vemos Que un gobierno Ilegítimo Porque está Yendo contra De su pueblo No puede Generar Este tipo De disturbios Vemos Y las imágenes Son muy claras Que la fuerza Se generó De forma progresiva Sí Pero con un abuso De por medio El Ecuador No puede tolerar Este tipo De cuestionamientos Pues vemos Que las marchas Y las movimientos Han sido pacíficas Y este gobierno No ha respetado Ni siquiera eso Y vemos Que actuó Con todo el rigor De la fuerza En el doceavo día Ya podemos evidenciar El cansancio De algunas personas Que se han mantenido En pie de lucha Desde el día uno Y no es posible Que el gobierno Ordene De forma criminal Que se hagan Estos actos Pues vemos Que aunque mantenga Actualmente el poder Tarde o temprano Será juzgado Por la historia Y por los organismos Internacionales Que serán Muy fuertes Y seguro Le pondrán Sanciones al país Pues vemos Que se ha abusado De lo que debió Ser algo Medianamente Controlable Se generó Y se más que todo Se dio con todo A lo que son Los manifestantes Aquí podemos ver Como incluso Usan los artefactos De gas Para poder dispersarlo Cuando estaban Tranquilos Es algo Que de verdad Te recorre La sangre Y vemos Que hay que tener Un ápice De cordura Para poder ordenar Todo esto Y fue En una caverna nacional El señor primer maratario Quien plenamente dijo Que ya no iba A negociar Con los señores indígenas Y que iba a usar Toda la fuerza Con ellos No respetaron Centros de albergue No respetaron El arbolito No respetaron Ni siquiera Las universidades Es algo Que la verdad Exploramos En los medios De comunicación Y dejamos claro Siempre vamos A llamar a la paz Pero mientras exista Este tipo de comportamientos No se va a poder Gestionar dicha paz Porque vemos Mientras el presidente Por un lado Busca un diálogo Por otro lado Manda a la fuerza pública Para que le den Con todos los manifestantes La verdad Que la situación Se pone a color peor Porque ya no se pronunciaron Los líderes indígenas Y dicen Que no vamos a retroceder Ni un metro atrás Pese que se ven Todo este tipo De abusos Que de verdad Pueden llevar A que en las próximas horas El señor Guillermo Lazo Tenga que responder Ante la asamblea Aunque sabemos Que está muy confiado Pues sus aliados políticos Le han dicho Que no le van a tocar Pero recordemos Que la suerte De alzar En dicha asamblea Puede definirse De un giro a otro Nunca hay que bajar Los brazos Por eso Invitamos a la ciudadanía A tenerse vigilante E informada Por medios oficiales Del pueblo Pues vemos Que las grandes cadenas Están netamente Compradas por el gobierno Para no informar De lo que pasa A la ciudadanía Tanto fue lo sabía De esta gente Que ni siquiera Respetaron a los dirigentes Cuando se encontraban Andando a charles A las universidades Contando el precio Que estaba pasando Y también les cayeron Veamos que todo ocurrió En vivo En Quito Los que hacen Este país En ese sentido Nosotros decimos Que miren Y que En este momento Viene la policía Vamos a tener Que cortar Esta transmisión Porque están Viniendo la policía A la A la A la Vincularidad De la casa Suerte Universidad Central Del Ecuador Alertamos Que en este momento Está atacando La policía Aquí en este espacio De la Universidad Central Del Ecuador Protégete Cuídate Pueblo ecuatoriano Buenas tardes Estamos aquí En la ciudad de Quito Hoy hemos sido Brutalmente reprimidos Atacados Hay compañeros heridos Compañeras mujeres Niños Personas de tercera edad Gobierno nacional Indolente De los seres humanos De los hermanos campesinos Agricultores Quien dan de comer A las grandes ciudades Así nos tratan Nos daron La casa de cultura El día de ayer Hoy nos vuelven a quitar Con una brutal represión De la fuerza pública Rechazamos esta actitud Como calidad de asambleísta De la provincia de Cotopaxi Invito a los 137 asambleístas Que pongamos orden Te he mostrado la verdad Yo no te puedo decir Que va a pasar El panorama con la asamblea Bastante escabroso Sabemos que contamos Con los votos de UNES Para una eventual salida democrática Y esto diferencia De lo que muchos dicen De que son golpistas De que están jugando sucio De que todo esto es pactado Pero cuando el señor Lazo Quiso activar la misma figura En contra de la asamblea Ahí se era el demócrata Eso no lo van a contar los medios Sabemos que no quieres Que te enteres de la verdad Vemos que en el Ecuador Se cometan ese tipo de atrocidades Y nadie levanta la voz Por lo menos Los señores de UNES Dieron un paso Y va a ser responsabilidad De los demás partidos Aquí lo digo abiertamente Señores de Asia Cristiano Señores de Izquierda Democrática Señores de Pachacuti No les duele su gente No les duele sus muertos Y a los demás independientes Que están ustedes por el pueblo Yo estoy seguro Que a los que voten En contra del pueblo Las personas en la asamblea Le van a condenar a las urnes Más nunca Son así Más nunca Van a ocupar un cargo público Y ojalá eso les pese Porque ustedes están ahí Para servirnos Y no para servirse de nosotros Con todas estas imágenes La verdad que No quisiéramos De la promoción Toca hacerlo Es como despedimos De este programa La verdad Existió un abuso Y aquí está configurado No quiero que después Se dan en las manos Y digan No Eso no fue así Porque todo queda registrado En video El mundo está enterándose De que este gobierno democrático Es más allá Un gobierno opresor Que simplemente Quiere caer a su pueblo Cuando le exige Sus derechos Hecho insólito En lo que tiene que ver Con Topaxi Las grandes comunidades Y hordas de gente Se tomaron la gobernación Y autonombraron Al señor Salazar Como nuevo gobernador Del pueblo Pese a la ausencia De autoridades Ellos En una caravana Multitudinaria Se tomaron Estas destilaciones Para poder posicionarlo Y clausuar Este establecimiento Que dicen Que responde Al banquero Que ellos Van a proclamar Al señor Salazar Habrán Para que este Rieva Lo que son Las riendas De esta provincia Próspera Y que se mantienen En pie y lucha Y que no van a dejar Ser sometidos Por el señor banquero Escuchemos la novedad Manten en represión Los señores policías Porque ustedes También son Un pueblo Compañeros Porque ustedes También vienen De este sector Tan vestido Como dirigentes De la provincia Taita Blanc Este pueblo Es una asamblea En esto Un gobernador Y así Tiene que ser En esto Los gobernadores Están desde abajo De las calles Para que sepa Gobernar Y acuerdan Las necesidades Caita Blanc La bandera De escondas Se habrá dirigir De la manera La manera ¡Viva la lucha! ¡Viva la utilidad! ¡Muy bien! ¡Viva la que va a ser El pueblo! ¡Viva la patroquete! ¡Viva la vota! La actividad 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 Cualquier novedad Con respecto A el proceso De decisión Que se va a llevar A cabo las próximas horas te vamos a tener informando de primera mano para que te mantengas bien informado